Escúchala por aquí, bueno, estamos por casa, bueno, por Alca y Casa. ¡Saludotes de Extremadura! ¡Claro que sí! Vamos a ver... ¿Qué es la ventura de manos? ¿Esto es para el huevo? No, esto es para el huevo, está en huevo. Estamos secando los huevos del agua, porque si lo hacemos solo con agua, se puede quedar también los restos de... Los restos luego dentro de... ...de las caquitas de gallina, ¿verdad? Exacto. Pues eso. Entonces os recomendamos siempre que lavéis los huevos. Una cosa que... Vale, ahora a cascarlos. Con una gola. Con una gola. ¿Ahora qué haces? Ey, yo quiero cascar uno que no pueda cascar. No, no le digas que no sabe al pobre chaval. Venga, va, tú sí que sabes. Tú sí que sabes. Tú sí que sabes. Tú sí que puedes. Ven, no soy... ¿Ves? Es que, ¿ves? ¿Ves? No se ha caído nada. Muy bien, Edu, no se ha caído nada. No se ha caído nada. No se ha caído nada. Mira, gracias. Mi ropa se está quitando por favor. ¿Cuál es el Carmen? ¿Eh? ¿Cuál es el de Carmen? Mira, Olivia, que se pongamos corazones. Mira, mira qué bonito. ¿Te gustan con corazones? Sí. Eh, mira, mira los corazones rosas. ¿Esto por Olivia que le mandan? No. ¿No? O el de... O esplenditas. Mira, el chocolate... Yo quiero este, mamá. ¿Cuál? Ya, pero es que se nos sirve bien. El chocolate ya está, ¿vale? O sea, está ahí derretido. Bueno, ahora vamos a mixing los huevos. Ah, pero Carmen, tus hermanos también tienen que cocinar, ¿eh? Eso, déjame mix. Vale. ¿Búscale un video divertido? Olivia, ven y remove. Ven. Venga, Olivia también quiere. Vanessa, Enrique, hola. Desde Mallorca, saludos. Sois muy simpáticos, gracias. Gracias por venir a la extraescolar. A Minichef. Bueno, ya se ha convertido en un programa de cocina. El segundo programa hoy. El otro día fue un éxito mundial. Hicimos... ¿Qué hicimos el otro día? Eh, cuentos, ¿no? No. Ah, ¿no? Ah, de cocina, dices. Sí. Ah. Panes de queso. Sí, los panes. Los panes de queso. Cuando queréis los... Os dejamos la receta que estaba bueno eso. Vale, ahora hay que echarla... Estaban riquísimas. Oye, ya, para mí, claro. Y echas tú el azúcar, ¿vale? Muy bien, Carmen, dejando a tu hermana. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos quieren, todos quieren. Yo solo grabo, ellos cocinan. Pues tú rellénaselo a Edu. Rellénaselo a Edu. Te lo eche Edu, ¿eh? Edu. Muy bien. Eva, te saludamos. Es que si saludamos, igual nos interesa de la receta. Os vemos a todos, os leemos a todos. Nos creáis a ti. Muy bien. Ala. Ahora lo muevo. Sequi, sequi. Vamos a hacer brownie, 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 chicos. Estamos haciendo brownie de chocolate. A ver, para los que se conectan ahora. Hemos fundido chocolate con mantequilla. Un poco a ojo, chicos. Tampoco vamos a liarla. Y luego dos huevos. Que los hemos lavado previamente. Tenemos dos huevos, chocolate con mantequilla. De momento solo hemos hecho eso, ¿eh? Para todos los que os unís. Carmen está revisando un poco la receta. Que las ve todas en YouTube. Ahora el cacao. Leche, cacao, avellanas y ah, ah. Bueno, ¿cómo son mis niños, eh? Cocinero, cocinero. Nanino, nino, nanino. Nananino, nino, nino. Nanino, 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 na. ¿Cuántas son? Son maravilla. Son maravillosos. Son maravillosos. Mis chicos. Mis chicos. Espérate, a ver. Yo quiero, vale. Mamá, yo quiero. Toma, Edu. Toma, Edu, venga. Ah, bueno, esto es muy importante, esto es muy importante. Ponemos. No tenemos, no tenemos cacao. Ponemos, ¿qué hemos puesto? Nesquik. Porque somos de Nesquik, no de cober la cacao. Bueno, aquí puede ser de Nesquik o de cober la cacao. Lo que quieras, ¿sabes? Livia. Es que siempre remuebes tú. Que me es clave. Vale. No, 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 no. Chicos, 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 por favor, eh. Que siempre remueve ella. Vale. Olivia, déjase ahora remuever. Que le dejes a Edu, que no eres tú. Hola, Martica. Ah, tío, pero tú también remueve bien, ¿no? Oye, Carmen, sin discutir, porque entonces se acaba el minichef. ¿Vale? Que remuevas bien. Vale, deja remuever a Carmen, que ahora va de lista. Venga. Es que no sabe remover, va así. Venga, remueve tú, Carmen, a ver. Uy, lo ves. No, tú haces esto. No, es que ya vale, tú remueves. ¿Quieres una cuchara de madera para remover? Sí. A ver, vamos a ver. Ahora removemos todos A ver, venga ¿Y esta? Pues esta la dejamos por aquí Ya está, venga Pero mamá, yo quiero remueve No, no, tú, ¿qué haces? Tengo tres hijos ¿Qué haces, va, tío, para ya? Carmen, hija, de verdad, qué estrés ¿Te pareces a mí? ¿Qué? ¿Quieres remover, cariño? Ya, tú siempre lo mueves, ahora tomamos A ver, que digan por aquí quién remueve Venga, que lo diga la gente Carmen, Edu, Bolivia Vamos a crear una movida aquí ¿Quién remueve? Carmen, Edu o Olivia ¿Quién queréis que remueva? Carmen es genial Carmen tiene genio, ¿eh? Sí, tiene genio Pero bueno, es muy buena Es muy, muy buena Qué bonitos, Carmen Sanz ¿Quién queréis que remueva? Carmen es la jefa del grupo Ya te digo Es que no deja hacer nada Chicos, contarle a la gente cómo estáis llevando el confinamiento Pues bien Tenéis que ir a la calle ¿Qué es lo primero que ayer es? Olivia, pone Olivia Tres hijos No, tranquilo Olivia, vale, pues que lo haga Olivia Luego va a haber movida entre ellos Pero bueno, no pasa nada, Carmen Si es que la gente quiere a la peque que remueva Pero saben que tú has removido súper bien Carmen, mira, dice una Carmen Olivia Carmen Otra dice Carmen Y Edu, pobre chiquito Edu Edu, dice Basamble Carmen, dice Elena 86 Dejadla remover un poco Ojo, Carmen, es que me asusta cuando pones el vídeo, ¿sabes? Ya, ahora que me pregunto ¿Quién está hablando? Nos va a salir súper bien Sí, es la mejor Está la abuela por ahí Vale, pues ahí no vamos a echar a ojo Porque no tengo miedo La abuela la verdad que no la podemos ver Pero como hacemos tantos directos, mira Se entretiene con nosotros Abuela, mamá Venga, Carmen, que le dejemos un poco también a Carmen Que la pobre A ver, vamos a ver Quita el Ahora que tenemos que hacer Dilo que hemos hecho hasta ahora Vale, hemos hecho Hemos fundido el chocolate con mantequilla Hemos hecho eso Bueno, es la Que son dos huevos Azúcar y cacao Ahora vamos a añadir harina Luego añadiremos el chocolate ¿Vale? De harina no nos pasemos ¿Tres? ¿Tres cucharadas de harina? No, un poquito más Ay, Carmen, que yo no quiero bajar súper tan rápido Que me paso un día haciendo postre Así va Vale No, esto no es azúcar Es harina, eh Azúcar tiene poquito Vanessa No, no es harina, hombre No somos aquí Eh, la cocina me está quedando ideal Vale No somos adictos Adictos sois a tablets y a cosas O sea, que no digas que no Que algunas cosas sí Pero el azúcar no Ah, el azúcar no Claro que no Oye, podríamos ir limpiando esto un poco Ay, ay, ay Ay, me está entrando ya el yuyu de ver todo sucio Ay, voy a limpiar, voy a limpiar Oye, vamos a limpiar un poco ¿Dónde dejas el qué, cariño? Esto ya lo vas a acabar Pues a lavar Luego lavamos todos, eh Como siempre Por cierto, que el otro día mi madre se reía mucho Porque me dijeron Cuando usé la nata Mamá, esto va por ti Cuando usé la nata Alguien en el directo me dijo Carmen, lava la nata Porque así no se agria Y cogí y hice esto Nunca te acostará Sin saber una cosa más Ay, qué bien, qué bien Y la guardé en la nevera ¿Sabes? Y entonces mi madre se moría de risa Porque es que yo la verdad Que de cocina así de Bueno, de trucos de estos Se sé muy poco Y había que lavar esto Había que lavar esto Para quitar la nata Y que no se agrie ahí Tiene todo el sentido Pero yo no se lo pillé en ese momento Y mi madre se lo ha contado A todo el vecindario Por los balcones ¿Sabes? Y me aplauden por la noche Por ser tan... Sí Pues eso, tan torpe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bien Ya tiene buena pinta eso, eh Vamos a verlo Si queréis añadirle nueces La añadís, ¿vale? Pero es que como a nosotros No nos gusta, pues no No somos... Ah, ¿se puede añadir nueces aquí? Claro O sea, lo añadís No le echamos porque no Ah, vale, vale Porque no nos gusta Las picáis, las picáis bien Y las picáis Vale, 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 vale Muy bien Vale A la sartén, toca la sartén Toca la sartén Tengo miedo a la vida Toca la sartén Más grande, elíjela tú Olivia, qué bien lo haces Decirle... Mira, darle corazoncitos a Olivia Para que vea que os gusta Cómo lo hace Mira, mira los corazoncitos Olivia, te han mandado un montón A ver, más corazoncitos para Olivia Que quiere verlos De cómo lo hace ella Estamos haciendo un brownie Sí, ahora, ahora es que... Ahora te los pondrán, Olivia Es que va un poco con retraso Solo del corazoncito Abuela, ponnos corazoncitos ¿Sabes? ¿Qué estáis haciendo? Brownie, brownie Es que mucha gente entra a... Queremos corazones Queremos corazones Queremos corazones Dilo, Olivia Queremos corazones No, pero... Mira, le ha mandado uno Brownie A ver, mirad Os voy a explicar todo lo que hemos hecho Mira, mira, corazones Ahora llegan, ahora llegan Es que llegan con retraso Bien, decir gracias Muchas gracias Mirad, os vamos a explicar lo que hemos hecho Porque mucha gente no sabe Ni lo que estamos haciendo Vale Primero de todo Hemos puesto chocolate Chocolate de una tableta de chocolate O sea, a ver, no una Hemos partido trozos De una tableta de chocolate Con mantequilla En un bol Lo hemos metido al microondas Durante 30 segundos ¿Vale? Hemos hecho dos turnos Porque... Pues porque no sabía De lo que yo bien Luego... Dos turnos de 30 segundos O sea, un minuto Sí, exacto Sí, un minuto Vale Eh... Luego hemos... A ver Luego hemos puesto dos huevos Azúcar Ay, mira todos los corazones, Olivia Que nos va mandando también por aquí Mira, veis la gente que buena es Pelusa Azúcar Cacao Azúcar, cacao Que puede ser mesquico, colacao No hace falta tener cosas raras Porque yo cuando hay que cocinar Y te dicen Yo que sé, diente de león Eh... ¿Qué es eso? Suicidaño de vainilla Y dices, pero... Suicidaño No, me refiero Que hay veces que te dicen Cosas muy complicadas ¿Cómo se llama eso Que te dicen de vainilla Que hay que poner? Eh... El extracto de vainilla ¿Qué es eso? Tal, entonces... Ya, es que lo me enviaba En un montón de estúperes Entonces coges de tu casa Con la cara de toda la vida Y ya está Y te olvidas de buscar cosas raras Vale, mamá Ponla a sartén Ah, vale, vale Ay, Edu Mira, miles de corazones De colores, chicos Eso seguro que ha sido Algún nene o alguna nena David Gracias, David No, 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 no Edu, ¿tú de mayor Quieres ser cocinero? Yo sí No Me parece que no ¿Tú sí, Carmen? Bueno, no sé ¿Os presentaríais a un programa de estos? ¿Podríamos hacer mini chef? ¿Cómo se llama el programa de mini chef? Se llama master chef Pero bueno, vale No, mini chef se llama este Que la cabecera tan chula Que ha hecho mamá esta mañana ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Sí, sí Estaba guay Lo he mantenido en secreto Bueno, en secreto no Pero... A ver No nos lo he enseñado Hasta por la tarde Bueno Mira, una tarta Por cierto, el lujo Es que viene mi cumple No os digo más, eh Espero que me... Vale, entonces ¿esto qué pasa? Calentamos la sartén A fuego No os acercáis nadie A fuego lento A fuego lento Luego no se pone a fuego lento Y luego a fuego lento De verdad, Carmen Hija, ¿me llevas? Sí Vale Vale, fuego lento O sea, se pone a fuego fuerte Y luego se baja a fuego lento Pues vale ¿Vale? Ya queda poquito, ¿no, Carmen? ¿Qué va a quedar? Para que la gente lo sepa Pues eso ¿Cómo es lo que va a quedar? Daniela nos quiere desde Tarragona Daniela también nos sigue todos los directos Gracias, gracias Gracias Olivia, muy bien Pero qué salero Es que tienes más salero Que conquistas el mundo entero Cocinera, cocinera Pero qué salero tiene Como tú mueves la mano No la mueve nadie en el mundo ¿Qué pasa? Que pare, ¿no? Que pare Mi hija siente vergüenza ajena, ¿no? Sí Bueno, pues canta tú algo No ¿Ponemos un vídeo para detener a la gente Mientras hacemos esto? Vale ¿Qué es esto que nos ponen, Carmen? ¿Un café? Sí, café A Rafa Risu nos pone un café Vale Esto ya está caliente No sé Bueno, yo qué sé Yo es que la pondría al máximo Y luego lo bajamos Es que no tiene ningún sentido Nada lo que hacemos Vale ¿Sabes? Vale, mete el aceite Aceite, por favor ¿Aceite cuánto? No sé Un chorrito Vale, pues dame la aceitera Yo, yo Vale, tú, tú ¿Ya? Sí Vale, pues eso es el aceite Que hay que poner Cuidado, Carmen Tú no te quemes, por favor Que entonces me da algo Aunque la chica No se puede ir al hospital Ahora para nada Te voy a acordar Que la chica le puso mantequilla Pero bueno, lo mire ¿Ah, sí? Sí Ah, tengo un truco, tengo un truco Mira, se me ocurre una cosa Bajamos a fuego lento Cógeme papel de cocina Vale ¿Qué hay papel de cocina? ¿Dónde? ¿Qué es el papel? El papel de cocina es esto, hija No sé, hay dos tipos Bueno, hay dos tipos Hacemos esto como para esta mantequilla Esto no lo hagas tú nunca Porque te puedes quemar, ¿vale? Eso es lo que hace la abuela Y yo también lo hago para los creces ¿Quieres que pongamos mantequilla? No Solo así ¿Y ahora qué hacemos? Vale, vale Viene el momento más importante de la tarde El mini chef Venga, Edu ¿Qué ha puesto música? ¿Qué ha puesto música? ¿Has puesto música? Muy bien, pues nos acompaña Música relajante de niños que tocan Muy bien Es que es una... Que alguien coja el bol, por favor Sí, Lolita es la peque, tiene cinco años Carmen, diez Y Edu, nueve Venga, ayúdala a vuestra hermana Edu, por ahí tú cuidado Estoy distraído con la música ¿Estás distraído con la música? Pues la paramos ¡No! ¿A qué quedamos? Venga, te ayudo, Carmen Coge tú el bol con los dos A ver Es que alguien grabé Es que yo estoy grabando Edu, toma, graba tú A ver No saco camisas, ¿no? No, a mí sí ¿Qué quieres? ¡Ay, mamá! Hola A ver, voy a sacar, ¿eh? Hola Esto es Alcai Cocina En Alcai City Aquí, por aquí Es Alcai College Es Alcai College Sí, es entre semanas Alcai College ¡Ay, subo al fuego, hija! ¡Cómo da a verlo! ¡A fuego lento! ¿Ah, sí? A fuego lento Mirad qué pinta A fuego lento tu mirada ¡Mamá! No tiremos comida, por favor No tiremos comida Desde otro ángulo Ah, espera, tendré que sacar No, no, esa no va, esa no va A ver ¡Ah, no me dices! ¡Ah, hija, perdona! Carmen, diga A ver, a ver No tengo más tapas Ah, esto es un drama Esta Drama Queen Drama Queen Alcaide Vamos a ver Esto vale Hay que ponerlo Estamos en el momento cumbre ¡Ah! Esto me encanta Nos lo ponen en el cole Así, a ver Ay, a mí también No A bailar, venga, a bailar Es que la he puesto Tengo meses ¿Cocinamos bailando? Es que tengo que No me traer 10 minutos ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la sartén? 10 minutos cerrado Y luego el 5 abierto 10 minutos ¿A qué fuego, cariño? A qué fuego A lento A lento A lento ¿Lento cuánto es? ¿Dos o tres? A ver A ver Poner aquí Pon el mínimo Pon el mínimo Pon el mínimo Olivia, ven a contar cosas Bueno, no, quédate ahí Ah, ¿cuándo es el cumple de tus niños? Pues Carmen cumple el 2 de octubre Yo el 7 de octubre Y Olivia el 12 de diciembre Olivia, no te des la vuelta que me vas a sacar lo que estás haciendo Mira, está poniendo un unicornio Ay, que se te ve el culete, hija Siempre vas con el culo al aire, de verdad Tranquila, que no se te ha visto Pone el unicornio ahí, cariño Pero estabas poniendo muy bonito Muy bien Muy bien, cariño Muy bien, Olivia Bueno, hacemos un batido mientras ¿Tenemos algo para hacer batido de Oreo? Sí, hombre, porque es que te ha dado un tiempo Bueno, pues de príncipe o de lo que se os ocurra Venga, vamos a inventarnos algo Claro que sí, hombre, no, vamos a estar aquí ¿De qué os apetece un batido? Oye, pero hay frutas Ah, pues de plátano, mira, de plátano Que está buenísimo Paramos este No, de plátano como manzana Es curioso Venga ¿Conectamos todo o qué? A ver, chicos, ayudar Vamos a ver, venga Toma, graba ¿La qué? Graba La primera vez que lo voy a hacer en sartén Pues mira Jaque tres por... Jaque tres por di... Ja... 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 No aprende a leer A leer, tío Jaque tres por dios Los pelitos más largos tienen Ok, claro No vamos a ver Esos peques Estamos deseando ir a la peluquería de José Vázquez Repaso de la receta, vale Hacer repaso de la receta Vale Vale, hemos hecho chocolate, o sea, hemos puesto chocolate de tableta Cuéntalo bien, Carmen, cuéntalo bien, que lo has hecho muy bien Coge el móvil, voy a por la leche Hemos puesto chocolate de tableta este, vamos, chocolate de tableta, luego con mantequilla y lo hemos metido en el microondas durante 30 segundos, dos veces, o sea, un minuto, ¿vale? Luego hemos puesto dos huevos aquí, azúcar, cacao, harina, el chocolate que hemos fundido y luego ya, pues, lo hemos... Y luego lo hemos puesto en una sartén, que es a fuego lento, que yo lo he puesto al 3, 10 minutos, ¿vale? Vamos a hacer, ahora, para entretenernos, mientras tanto... Sí, pongo mucha, pongo mucha Un batido de plátano, que lo te voy a descubrir, que tenía esto, que no lo usaba desde 1990 90 y 6 ¡Qué poco! ¿Qué va? Esto no es poca A ver, ¿qué pensáis que es? ¿Poca o mucha? Eso, que la gente sabe de cocina más que nosotros Eso es poca leche o mucha, ¿cuántos batidos queréis? No, es que helado... No tenemos helado, no queremos bajar a por helado porque no es una cosa imprescindible y cuando baje a comprar ya veremos ¿Se va para arriba? Una tila para la Carmen, madre, por favor ¡Ah! Vanessa, pues sí A ver, ¿cuánta leche? ¿Cuánta leche, por favor? Cariño, es que no lo dicen Es que a lo mejor lo dicen No lo dicen nada ¿Qué decís? ¿Más leche o no? Es que ahora en estos momentos no lo dicen Uy, macho, yo he cerrado, aquí viene Espérate, que lo dirán ahora, tranquila, es que no sé por qué no van los comentarios Sí, el otro día nos dijeron que más ¿Qué haces? Espérate, es que no sé, ahora no van, se han parado los comentarios Porque yo que sé, los móviles a veces, ¿sabes lo que te digo, no? Genial Eh, ¿más leche o no? Ahora nos dirán, ahora nos dirán Es que igual lo tengo con el wifi ¿Se para o en algún momento o va bien? Veo cocina y baja ¿Se para en algún momento o va bien, chicos? Sí, muy bonitos los corazones Por decirnos algo Que no lo saben Da igual, pues echo más Veo la cocina antigua, vale Y plata Veo la cocina antigua A ver, tampoco somos aquí los innovadores de América Mamá, que no quiero una tila, pero al revés Y yo, es que esto me va a la marcha Yo no tengo ningún nervio en estos momentos Yo soy así, ya lo sabes Qué tila, mira Poca Poca Ay, mi nena ha venido a abrazarme Más leche, ahora llega en los comentarios Claro, ya, ya Pero ya hemos visto más Alejandro, pero dicen no No, que Ah, que más leche no Eh, bueno, tu primo Alejandro Más no, más no Poca leche, sí Más leche, a ver Tu primo Alejandro sabe mucho de cocina Dice que, decía que más leche, no Si no lo probamos y ponemos otro plátano ¿Me ponemos otro plátano? No, me voy ¿No? Vale, yo creo que Va bien, va bien ¿Tú vas a querer? Bueno, tenemos aquí un batido de plátano Para acompañar el brownie Menuda merendola, eh Pero no es lo que vamos con el plátano Coge No, coge vuestros vasitos esos con las caritas Que están allá arriba, Karen Bueno, y todo esto hay que recogerlo también, eh Taca, 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 taca Ahí está, está en la sartén Yo no quiero intervenir Porque es cocina hecha por niños para niños Si esto se quema o pasa algo Yo no tendré nada que ver Yo estoy aquí para que no se quemen Y para que no haya dramas Pero, si se quema el brownie ¿Qué? La nota Vale Esto ya recogemos Que queda muy cutre Todo por ahí tirado ¿Hay para los tres? No No Ay, teníamos que haber puesto más Que quiere Olivia No te preocupes Olivia Se le ha caído el gorro Pero no pasa nada Ay, qué poquito Hay que poner más Va, pon un poquito para cada uno, Carmen Ahora un poquito de nata ¿Vale? Más plátano y más leche Mira, ves Carmen Sanz Que es que no para de escribirnos Es una genia de la cocina Que ya se lo hemos dicho Que no hace caso A ver esto ¿Qué lo pone? Yo no hago nada, eh Yo no hago nada en esta clase Más que grabaros Ay, los pelos Bueno, como es para nosotros Comeríamos nuestros pelos En todo caso Que tampoco es un drama Ay, tenemos sirope de fresa ¿Queréis? No sé ¿Quieres sirope de fresa? Que queda chulo Está en la puerta de la cocina No es Lo tenemos desde hace Ya, pero sirope Pero no pone que esté caducado Si no lo habría tirado Vale, os lo tomáis ¿Toma? Toma pajita Sí Por cierto que sabemos Que las pajitas Se están retirando Pero nosotros Aún no hemos visto En un sitio donde vendan Las de cartón Pero oye, las compraremos No nos critiquéis por esto Por favor Nosotros también queremos Mucho el medio ambiente A comer el plátano Venga, ¿qué haces? Ah, ¿con cuchara? ¿Está bueno, Olivia? ¿Está bueno, cariño? Dile a la gente ¿Cómo está? Bueno, está bueno ¿Sí? Olivia, aquí es la crítica, eh Es que a veces Llegan los comentarios Más tarde, ¿ves, Carmen? Carmen, ¿cuándo empezaste a interesarte Por la cocina? La gente quiere saber Pues ni idea ¿Pero qué es lo que más te gusta De la cocina? ¿Por qué te gusta tanto cocinar? Porque luego se lo come Porque luego me lo come Bueno, ya, no sé ¿Qué te gusta más, la cocina O TikTok? TikTok TikTok, vale ¿Me vais a ayudar a fregar? Mira, Olivia está fregando ¿Ya estás fregando, Edu? ¿Edu? No, no, que no está fregando ¿Has dejado la cuchara? Oye, Edu, por favor Vente a fregar Vale, ahora hay clase En fin, ya los restos De la clase de cocina Ya van quedando por ahí Es que está riquísimo esto ¿Está muy bueno? Es que es lo bueno Aunque no tenga enlado ni nada Sí, estará más rico con el agua Llenar la copa y sabrá mejor Mira, un valencià, Rafa Que también el connect Ah, mira, por Marín Vigilar el chocolate Faltó las galletas ¿Las galletas dónde? ¿Qué galletas? ¿Cuánto queda del brownie? Un minuto Un minuto Vale Madres, madres Qué dulzones son Ja, 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 ja Ah, sí, son muy... Sí, Vanessa, sí Vanessa, escribes un montón, eh Qué bien Uy, el ruido ese Eso es que está bueno, ¿no? ¿Quieres una cucharita, Olivia Para acabártelo? Toma, mi amor Bueno, el próximo día igual hacemos crepes o churros A ver, ¿qué preferís aprender? ¿Crepes o churros? Yo creo que los churros no se sabe todo el mundo más Están todos haciendo ruido porque quieren más Porque quieren más ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? 50 segundos Atención No lo destapemos Esto es como cuando empieza la mascleta Atención que el brownie va a estar preparado Todos conectados Todos aquí, Olivia Esto es un momento muy importante Dilo tú Sí, ya Sí, ya Carmen, tienes que darle empaque Tienes que darle como... Empaque, empaque, empaque Bueno, pues dale fuerza a tu plato Dile ¡Aaah! Muy bien, Edu, darle fuerza Decir Chicos, chicas ¿Estáis a punto de ver una obra maestra? Venga, decida ahora sí No, no, no No, 20 segundos Venga Mis hijos También sois como... A ver, Carmen, déjame ver el cronómetro Para que yo haga la cuenta atrás Bueno, lo digo yo Entonces yo presento el plato O alguien lo presenta ¿Yo? Bueno, atención ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... Olivia, ven, corre ¡Ven! Vale ¿Y ahora sí quita ya o qué? No, ahora cinco minutos sin tapa ¿Cómo? Sí, lo que... Lo bajamos un poco de fuego, yo creo ¿Y no se mueve ni nada? Bájalo, bájalo Toma ya Toma ya, toma ya Toma ya El baile del triunfo ¿Cómo es el baile del triunfo, chicos? El baile del éxito El baile del éxito Hemos triunfado Parecí como la otra vez Como una tortita Claro, pero mola mucho Sí, bueno ¿No te gusta? Tortita de chocolate ¡Veja mía! ¡Huele súper bien! ¡Oh, huele súper bien! ¡Qué rico! Es tortita Es brownie y te guía es tortita Exacto Brownie y tortita Que no, está muy bien Me gusta mucho este de la sartén Ya veréis, luego está riquísimo En el batido A ver qué leemos Me encantas Sí, sí, me encantas Ah, por eso escribes tanto, Vanessa Muy bien Se acabó Yo me lo tomo como... Nananino ni no ni no ni no ni Nananino ni no ni no ni no ni ni no ni no ni no Se acabó Nananino ni no ni no ni no no Ninanino ni no ni no ni no no ¿Cómo está mamá en la cuarentena? ¿Cuerda o loca? Loca Loca Por un beso tuyo Bueno, se me va un poco la olla Porque es la única manera De mantenerse cuerda ¿Entiendes? ¡Cállate ya! ¿Puese hablar vosotros? Es que si no te caes ¿Qué enfocas a ti? No me enfoco a mí Porque no podéis salir Porque aún no sé si de mayores querréis ser famosos o no Si yo ya lo supiera y pudiera ir al futuro Y viera que vais a ser actores, actrices, presentadores Pues ya les sacaría Pues ya les sacaría la cara Pero es que no sé No, porque tienes 10 años Y a lo mejor cuando tengas que Porque a lo mejor luego tiene 15 y dice ¿Por qué me sacaste la cara, mamá? ¿Por qué? Que va, nunca me arrepentí Pues no, no hay que salir tanto Con vuestras voces y vuestra alegría ya la gente le llega a vuestro espíritu ¿Verdad que sí? Corazones Ay, vamos a cantar esa canción Que es muy de la cuarentena Venga, resistiré Resistiré Pásame bien En busca de un lugar Paraíso eterno Ah, no, no, la de la cuarentena es Resistiré Erguido frente a todo Me volveré No, no, es que es por otra cosa Es que, o sea, en clase, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo llamo que es eso online? Pues en clase Carlos, o sea, estábamos hablando de auriculares, ¿vale? No sé por qué Entonces Carlos ha empezado a hablar de unos auriculares muy nuevos Que en según se le ha mandado la última En el chino Y entonces, no Y entonces ¿Estás fregando, eh, tú? Dice que lo llevaba David Bisbal Y pues eso Ah, David Bisbal es que han hecho una canción Bueno, un montón de cantantes Resistiré Erguido frente a todo Ya, yo no sé por qué no estoy en ese vídeo Con lo bien cantando Me volveré De hielo para endurecer la piel Un hombre Mi hombrecito Fregando ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, está muy muy rica la masa Que sepas, Edu Que tienes que fregar el resto de tu vida, ¿eh? No solo ahora Todas Vosotras también Todo el mundo tiene que fregar Mujeres Hombres Todo el mundo Oye, no, no está quemándose, ¿no? No está quemándose Venga, venga, venga Resistiré Venga, todos chicos Todos juntos Pasan de bien Todos juntos ¡A tu bien! ¡Venga! No sé si resistiré No lo sé No lo sé Realmente no lo sé No sé si resistiré esto tanto tiempo ¿Por qué? Erguido frente a todo Me volveré De hielo Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré ¿Te gusta Olivia la canción? ¿Sí? ¿Tú cuál te gusta? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Lo de los unicornios? ¿Cómo se llama lo de los unicornios? Ay, Olivia ¡Suelta! Que te hemos quedado Que ya está ¡Vaya! Voy Voy Venga, va Que ya se está acabando El mini chef El programa se está acabando Últimos coletazos ¡Guau! Plato roto Por favor Esto es muy cutre ¡Ay! Justamente has cogido el picado Vamos a coger otro Ya, ya Pero hay que coger un picado ¡Vamos a partidlo! En fin Yo no soy muy pija Para eso Vais al Instagram De Carmen Lomana ¡Ah! Por detrás está un poco quemadito No había que enseñarlo De verdad, mamá De verdad Es que soy lo peor Pero bueno No pasa nada Es que ya decía yo A lo mejor es porque he puesto el fuego rápido ¿Eh? Pero la gente nos lo perdona ¿Has acabado el fuego? No, sí Claro que nos lo perdona No, hombre ¿Nos lo perdonáis o no? Es que entonces ¡No, no! Me dicen El Edu fregando ¡Qué bueno es! Eso se lo he hecho una vez en su vida ¿Qué dices? Me he hecho bastantes veces Oye, me ayuda Le enseñé Y me ayuda muchas veces Carmen Mejor que nunca Yo sí que he fregado Muy bien, Edu A ver, cariño Paciencia ¡Qué monas! Venga, vamos a probarlo Que ya se está acabando Quedan cinco minutos de directo Porque la mini chef La extraescolar de cocina Es de 4.45 a 5.30 Y nosotros cumplimos horarios En esta casa Pero vamos ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué rico! Yo quiero ¡Olivia! ¡Oh! Cuidado con cortando, ¿eh? ¡Dios! Mía ¿Fue bueno? Parteme un trocito Está rico, Edu Díselo a la gente Está riquísimo ¿Riquísimo? ¿Cómo está? Riquísimo Que quien canta Su madre espanta Toma Ah, vale Yo también quiero probar Cógete un Por debajo Se ha salido un poquito quemadito ¡Ay! Se me ha caído Hasta luego Espera A ver Mira, como es ¿Es así? Qué bueno ¿Qué pasa, cariño? Toma, pues toma ¿Te gusta ese trozo? Si nos estáis siguiendo O sea, si nos estáis siguiendo Vale, ahora viene la cara De la... Espera que os haya salido A ver Esta es la cara Que yo nunca miento Si no me gusta algo No lo puedo evitar Y Te lo digo Así que Vamos allá Vamos a probar el brownie Cuidado con salir por detrás, chicos One Two Tres Voy a probar Si no me gusta Lo siento No, mi cara será de que no me ha gustado Porque yo no puedo mentir A mis hijos Como ninguna madre Que no ¡Quieres comerlo ya! Una Dos Mi príncipe al puto Mamá 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 Te está dando un patatús Vamos a llevarle un patatús Papá Mamá Mamá Le está dando un patatús Está buenísimo Está buenísimo Que pena Que no te caiga Se me ha caído A esto resistes, mamá No, mamá Dices que no me ha gastado comida, eh Yo no me ha gastado comida, hija Se me ha caído, cariño A ver Lo siento Me ha gasto Bueno Delicioso Se van con su padre A la red brownie Necesito agua Necesito agua Me hago Me hago un directo Bueno, chicos Venid a decir adiós Adiós Decir Adiós, cariño Decir No faltéis al próximo El próximo será el tuyo Mejor por aquí El próximo será el tuyo ¿El qué? El próximo directo será el tuyo Ah, sí Gracias, cariño Sí Mañana tengo Alcaicómedia Central House Con cómicos Que van a hacer monólogos Para vosotros Decir adiós, chicos Adiós No te dicen adiós Dice, qué pesada es Dice mi hijo Qué pesada es Con repetirlo de Quiero agua Quiero agua Quiero agua O sea, voy a morir Bueno, de verdad Muchísimas gracias por estar ahí Voy a acabar yo de recoger esto un poquito Porque ya han trabajado duro los chicos Llevan todo el día además Dando clases online Haciendo todo Hasta Olivia Cumple el horario Desde las 9 de la mañana Hasta las 4.40 Yo creo que así Esta Bueno, así nos va bien a nosotros Hasta que podamos Os doy muchos besos Mañana os espero a las 10 de la noche Para hacer comedia Para monólogos Con 7 cómicos Que os he dicho Maravillosos José Castro Paloma Domingo Raúl Ferbé Carolina Noriega Maestro Benavent Yusef Castilla Que está en Indonesia Y va a hacer monólogo Indirecto desde Indonesia Es un experimento Que vamos a hacer No sé Se nos ha ocurrido Conectaré con ellos Y van a hacer un monólogo Como si estuvieran En un cafeteatro O en un sitio de monólogos No sé cómo lo haremos Pero lo vamos a hacer Por vosotros Las risas Pues pondré algunas En el ordenador Y si vosotros Ponéis emoticonos De risas y aplausos Será como para ellos Como si estuvieran Pues haciendo un monólogo Lo hacemos solo Y exclusivamente Para entretenernos En esta cuarentena ¿Vale? ¡Cárate! 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 ¡Ay! Que tenemos El trascolar de karate Es verdad No me acordaba ¡Ay! ¡Qué bien! Me voy a las trascolar de karate Que la doy yo ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Queda un minuto Hay treinta Exacto Y nos vamos ¿Me pones agua, Carmen? Que es que yo No quiero beber a morro Porque además Con el coronavirus No bebemos nadie a morro Por favor ¿Me pones agua? Bueno, mi hija no me pone agua Bueno, ya no queda nada A ver, Carmen Tienes que ser presentadora Del Sálvame Bueno, no sé Yo ahora de momento Soy presentadora De todos estos directos De mi casa Que estoy feliz Y del Madroño Los que no estáis en Madrid Que sepáis que íbamos Una y medio Haciendo un programa Que se llama El Madroño Que lo presento Con David Valdeperas Director de Sálvame En prime time A las 10 de la noche Y que es un éxito total Y que volveremos Después del coronavirus Ay, gracias Menos mal que te tengo Carmen Mi Carmencita amada Nos vamos Hasta mañana